Crecía una flor, a orillas de una fuente, más pura que la flor de la ilusión. Y el huracán tronchola de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su enramaje estaba, currió a salvarla, solicitó y veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. El colibrí persiguió la constante, sin dejar de buscarla en su aflicción. Y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así ayer, en este mundo seres, que la vida les cuesta. Yo soy el colibrí, si tú me quieres, mi pasión es el torrente y tú la flor. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tú la flor.